con una buena noticia, la del reconocimiento presidencial a la excelencia en la enseñanza de ciencias matemáticas e ingeniería por parte de la Casa Blanca. Se lo ha dado a una científica de Tijuana, México, que es catedrática de la Universidad de California en San Diego. Se llama Olivia Greve y hoy nos acompaña, así que buenas tardes. Y lo primero es felicitarla por la distinción que se le han dado por impulsar la participación de estudiantes de grupos minoritarios en las carreras STEM. Por favor, cuéntenos de qué se trata ese impulso. Tengo varios programas y muchos de ellos, la mayoría de hecho, tiene que ver con ayudar a los jóvenes de los dos lados de la frontera y unirlos en actividades de investigación principalmente. Es un programa que ya lleva ocho años, se llama Enlace y atrae a estudiantes de México y de Estados Unidos y los coloca en laboratorios en UC San Diego. Para que se unan, para que se conozcan, para que hagan investigación juntos, ellos representan el futuro. Y para mí eso de conectarlos en proyectos de investigación es el objetivo principal. Qué bonita labor. ¿Es esto porque van con retraso con respecto a otros estudiantes de otros grupos sociales, acaso? La verdad es que no he visto eso. Los estudiantes que recibo en mi programa, aunque vengan de escuelas, sí son muchos, son de bajos recursos, vienen de escuelas que tal vez son presuntamente de menor calidad, pero desde el primer día que los recibimos, los recibimos con la intención de que ellos van a tener toda la capacidad de llevar un proyecto de investigación. Aunque lleguen sin saber lo necesario, aquí se les enseña lo que es necesario y se les pone, digamos que al nivel para que tengan todo el éxito. Y así como hay muchos estudiantes latinos allá en la Universidad de California, quería saber si también hay muchos profesores que sean del mismo origen o si están haciendo falta en su perspectiva. No hacen falta. En todo el país hacen falta los profesores latinos en ingeniería. En ciencias no sé los números, pero en ingeniería sé los números muy bien, porque el año antepasado escribí de hecho un artículo sobre las estadísticas de los profesores latinos en ingeniería y somos aproximadamente 700 en todo el país. En ingeniería solamente, esto no cuenta las ciencias físicas, pero de cualquier manera el número es muy bajo. Claro, claro, en comparación con los millones de personas que hay, pero gracias a usted hay un ejemplo de que los latinos pueden hacer un trabajo con excelencia. Así es que una vez más, muchísimas felicidades y a disfrutar de este reconocimiento y seguir trabajando. Muchas gracias, ha sido un honor recibirlo, de veras.